La contingencia provocada por el COVID-19 ha significado cambios radicales para la vida diaria a los que la sociedad ha tenido que adaptarse, y la ganadería no fue la excepción. Básicamente se trata de una idea que desarrollamos en equipo, la cual queremos que sea una forma de demostrar a nuestros amigos y clientes que estamos cercanos en estos momentos críticos. Creemos que cuando es importante tener cerca un punto de vista de cómo sí se puede salir adelante, siempre y cuando trabajemos juntos y llevamos información relevante. La idea fue esa. Jorge de la Cruz nos explicó que desarrollaron una primera serie de webinarios enfocados en cubrir tópicos específicos para ayudar a los ganaderos del sector lechero a generar un ahorro frente a los retos que exige esta pandemia. Abarcamos temas tan importantes como fueron la forma de terminar y dar solución a problemas cotidianos, como puede ser el manejo de los animales, indicadores de producción, dar problemas de alimentación y digestión, y así como soluciones para producir más y mejores forrajes. Lo que sí hicimos nosotros es aportar ideas de cómo detectar los problemas en una finca lechera, una operación productora de leche, y además de alguna forma solucionar aquellos problemas que tengan relación con el uso del forraje, que es el ingrediente de los más importantes para la alimentación de granado. El COVID-19, al ser un factor de talla mundial que afectó a múltiples sectores, para Oltec ha representado una experiencia para ofrecer su capacitación de forma remota. Y lo que queremos nosotros, básicamente con estos webinars, era mostrarle a nuestros clientes que realmente pueden confiar en nosotros con información que es veraz, que es oportuna, que es interesante y sobre todo útil para momentos como estos. Impulsados por la determinación de continuar apoyando a sus clientes y empleando esta misma estrategia, ahora el equipo de la División de Rumiantes buscará con una nueva serie de webinarios atender un problema primordial para el desempeño ganadero, la salud ruminal en los animales. Esta nueva temporada la queremos enfocar básicamente a temas sobre salud ruminal y más que nada por la relevancia que tiene el rumen, al final de cuentas es por donde empieza la digestión y donde empiezan las complicaciones para el ganado lechero. Con más de estos eventos planeados para el futuro próximo, Jorge de la Cruz nos adelantó que en Oltec contemplan seguir haciendo uso de estas tecnologías a distancia para no detenerse en su objetivo de alcanzar lo que en Oltec proponen como un planeta de abundancia. Nosotros estamos seguros que las ideas que se comparten y se generan en este tipo de eventos o de pláticas, de interacciones, digamos, aunque sean virtuales, siempre van a ser muy útiles para nuestros clientes, para la humanidad, al final de cuentas. Amigos de ganadería.com, estén atentos de las próximas convocatorias de Oltec para ser parte de esta serie de sesiones remotas, atenderlas y provocar a ustedes mismos un cambio favorable dentro de sus unidades de producción. Nos vemos pronto. Yo creo que siempre se puede mejorar, siempre se puede estar mejor y nada más hay que ver la manera de cómo lograrlo y si nosotros podemos apoyar con alguna idea, la verdad para nosotros eso es lo mejor.